La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de manera temporal un desarrollo inmobiliario en la comisaría de Chelem por carecer de la autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En atención a una denuncia popular, durante la inspección personal de la Profepa detectó actividades de construcción de obras en un área total de 247 metros cuadrados inmersa en ecosistema costero. Además, se observó en el lugar productos de la demolición de obras preexistentes, dispersos y sin ningún manejo. La sanción por llevar a cabo la construcción de desarrollos inmobiliarios en ecosistemas costeros, sin contar con la autorización en materia de impacto, puede alcanzar una multa por el equivalente de 30 hasta 50.000 unidades de medida y actualización, no división.